Cuando la pena entra, no hay que ir a la puerta Cuando la pena entra, no hay que ir a la puerta Divinos, divinas, de champa, no era eso de un cuchillo, señor Que se mata en tu despecho, que ante el tiempo alamos rumbo para el derecho Ay, mi rita, churita, que no hay más de yo, tantas cosas que he perdido Pues arriba en los caminos, de un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra, no hay que ir a la puerta Seguridad Cuando la pena entra, no hay que ir a la puerta Cuando la pena entra, no hay que ir a la puerta Divinos, divinas, de champa, no hay que ir a la puerta Paso, paso hacia mi muerte, y al final que tal vez me dejo un buen de mi suerte Ay, mi rita, churita, no quiero verte Voy a ver, me encuentro con suelo, en mi tierra ranchera Rasgando esta cara, en este gatito la suena Cuando la pena entra, no hay que ir a la puerta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video